¡Oh! ¡Qué temprano! Hace temprano como a las 2 y medio de la gente. Pero, estuvo muy divertido. ¡Vamos a Texas! Están bien cómodas estas botitas en verdad. ¡Muy bien! 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 Y luego me acaban de hablar de la escuela de Wayne. Que tienen estos pinzitos aquí. Y ya sé que hasta te veamos. ¡Hola! ¡Buenos días! Mi gente hermosa, bella, como amanecieron. Aquí nosotros... ¡Ay no! Me acabo de bañar. Aquí nosotros acabamos de despertarnos. Hace como media hora. Y me acabo de bañar porque ayer no me bañé. ¡Ay! ¡Me quedé mochina! No me bañé. Y entonces ahorita dije, tempranito me voy a meter a bañar. Y ya saben, estoy en el mismo proceso de todo el tiempo. Queriendo arreglar mi cama. Para dejarla lista en la mañana arreglarita. Y es lo que estoy haciendo como todo el tiempo. Todas las veces que me ven estoy arreglando mi cama. Y este... Y quiere llover. Hay unos tronidos del cielo. Está troniendo bien recio. Como que quiere llover. Ojalá no se agarre el agua cuando vayamos. Y Wayne va a ir al zoológico. Con su grupo. Con su escuela. Con su salón. Y pues... Yo no voy a ir. Creo. Pues quería ir. Pero... Por eso cambié mi día para trabajar. Trabajé ayer para ir hoy con Wayne al zoológico. Pero creo que no se va a poder. Porque tenemos que llenar una aplicación. Para que nos chequen el récord criminal. Que si tenemos más récord y todo eso. Porque solamente es la forma de que te dejan ir con los niños. Y yo la llené el miércoles creo. El miércoles en la noche. Y tarda para que la revisen como dos días, tres días. No sé. Y todavía no sé nada. Si puedo ir o no. Entonces ahorita voy a ir a la oficina. Y les voy a preguntar que si... Qué pasó. Si puedo ir o... O no puedo ir o qué. Y ya si me dicen que sí. Pues me voy cambiada como quiera. Y ya pues si no se puede ni modo. Porque fue mi culpa. Lo hubiera mandado con tiempo. Porque si tardan días para... Para poderlo checar. Entonces como quiera. Voy a preguntar a la oficina. Y como quiera me voy a ir lista. Por si las dudas. Por si puedo ir. Pero bueno. Y si no puedo ir. Lo que voy a hacer. Es ir a dejar la aplicación para mi licencia. Que desde cuando estoy diciendo lo mismo. Y lo mismo que voy a dejarla. Y nada más no se me hace. Ya hasta me bañé. Estoy bañadita. Y me cambié. Tengo un pantalón y una blusita negra sencilla. Estoy usando un pantalón que me dio la Mari. Y me queda bien. Me los compro a mi medida. Y está bien suavecito. Ay no está bien cómodo este pantalón. No sé dónde lo compró. Se me hace que lo compró en la Rose. Pero está bien suavecito. Bien cómodo. Se lo voy a enseñar. Esto es lo que traigo puesto. Miren aquí está el pantalón. Y me queda bien bonito. Me gustó como arma el cuerpo. Supuestamente son los pantalones que tienen estas pinzitas aquí. Y hace que se te vea más cadera. Y está bonito. Me encantó. Me encantó. Está bien suavecito. Y en la parte de frente se ve como deslavado. No me voy a llevar chanclas. Pero es como... Es casi como las traigo las chanclas. Y la playera nada más es una playera negra. Y mi espejo siempre está manchado. Estos niños siempre me lo ensucian. Y entonces es lo que voy a estar usando el día de hoy. Y es que no para de llover. Y las líneas para dejar a estos niños en cualquier lado está igual de larga. Todos lados. Emily. ¿Qué te parece? No. 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 Y luego me acaban de hablar de la escuela de Wayne. Este... Supuestamente yo... Yo pensé que no iba a poder ir porque... Mandé a mi aplicación de que checaran mi récord tarde. Pero ahorita me acaba de hablar de la maestra que ya he checado en mi récord. Y ya estoy... Aprobada de que puedo ir al... Al field trip de Wayne. Al zoológico. Con Wayne. Entonces... Me voy a regresar. Una mosca. Una mosca negra. Entonces me voy a regresar a la escuela. Y va a haber una pequeña junta en la cafetería. En... En el cuarto donde comen. Y voy a ir a la junta. Porque te van a dar... Supuestamente... Te van a decir... Te van a poner un sticker. Y que puedes ir. Y bla, bla, bla. Entonces voy a ir. Y lo bueno. Ya sabía que bueno que sabía. Lo bueno que me vine ya lista. Me vine vestida. Traigo pantalón. Traigo todo adecuado para ir. Me bañé. No, es que traigo mi purse. Me lo voy a traer en mi backpack. ¿Verdad? Para tener manos libres. Sí. Tienes que guardar. Ajá. Chingada. A ver si tengo tiempo de regresar a la casa y traerme la otra mochila. Yo creo. Es que yo hubiera traído una mochila de... No tienes que guardar las cosas. Ay, no. Porque tengo sombrillas y... No, no traigo sombrillas. Pero entonces... No, no traigo sombrillas. Pero entonces... Pero entonces... Entonces estoy lista. Y ahorita voy a ir a la escuela. Y voy a ir a la junta. ¿Qué van a hacer? Y pues vamos a ir a... Voy a ir al zoológico. Siempre me salen los planes de diferente forma. Como yo pensé que no iba a ir al zoológico, me traje mis papeles para ir a la oficina. Y... Y miren, ya cambiaron mis planes otra vez. Ay, no. Estoy saliendo. El labio. Estoy saliendo de esto. Oh, sí. Corre, levete de aquel lado. ¿No puedes? No. Open la puerta. Ya está open. Estas mañanas lluviosas nada más retrasan todo. Todo se retrasa. La gente. Los papás que vienen a dejar los niños a la escuela. Se hacen las colas bien largas. Ay, no. Y siempre en las mañanas se antoja llover. Este... Está lloviendo, pero como Kira dijeron que sí vamos a ir al zoológico, que porque supuestamente cuando lleguemos allá se va a quitar la lluvia. Eso piensa. No sé. Yo pienso que no. Supuestamente hay pronósticos de lluvia hasta las 11 de la mañana. Y son las 8. Y vamos a llegar allá como a las 9 y media. Más o menos. Entonces... Quién sabe si se vaya a poder hacer eso. Pero bueno. Yo como quiera voy a ir. Y... Más tráfico. Más tráfico por todos lados. Supuestamente yo me vengo por un lado que es más rápido. Pero no sé. Porque van a ser las 8 y media. Son las 8 y 21. Y la junta va a empezar a las 8 y media. Se acabó la meeting. Sí vamos a ir como quiera al zoológico. Supuestamente que... Así. No está lloviendo fuerte. Y supuestamente que se va a quitar a tales horas. Entonces voy a la casa primero. Porque traigo mi bolsa así como de mano. Como colgarla en el brazo. Y pues necesito manos libres. Porque no solamente voy a ir a cuidar a mi niño. Sino que también voy a ir a pelar el ojo para los demás. Ay no. Es que son muchísimos niños. Son como unos 60 niños. Y también son muchos papás que van a ir. O sea que no nada más los papás que van a ir. Se van a encargar de su propio hijo. De cuidar nada más a uno. Tienen que todos estar viendo a todos los demás niños. Y alguien, algún extraño está hablando con ellos. O sea no dejar que ningún extraño se les acerque a los niños. Ni para decirle estás bonito. Ni para tocarlo. Nada de eso. Solamente que tengas un sticker como el que tengo yo aquí. Este sticker es para que tú estés a... Ay Dios se me va a despegar. Para que tú estés con el permiso de hablar con los niños. Con cualquier niño. Pero... Y cuidarlos también. Entonces pues sí como quiera. Es una responsabilidad grande llevar a esos niños a un lugar grande. Se puedan perder o... Ay no, no, no. Es muy peligroso porque son niños muy pequeñitos. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a ir a cuidar a todos los niños. Y por eso necesito manos libres. Y voy a traerme mi bolsa que tengo acá en la casa. Como mochila para ponérmelo a los hombros. Y dejar esa. Eso hubiera pensado antes. Porque todos están llevando mochilas así. Y como quiera ellos se van a ir en el autobús de la escuela. Y nos vamos a ver allá en el zoológico. Cada quien va a manejar su carro de los papás. Y pues me voy a adelantar. Y lógico que un carro corre más. Y hay mejores maneras de irse por diferentes calles que un autobús. Que van despacio porque llevan niños. Y aparte que está lloviendo. Tienen que ir con más espacio. Y también no sé si voy a poder grabar mucho allá. Porque no quisiera exponer mi cámara con todos los niños. ¿Sí me entienden? A lo mejor si grabo poquito a Wayne. Solamente cuando pueda agarrar su cara. O grabarlo a él solo. Pero no me gustaría estar poniendo en la cámara a todos los niños. O a los papás que sienten incómodos de que yo ande grabando. Como que no. Entonces lo poquito que pueda grabar. Mejor de los animales. Lo poquito. Y además no voy de turista. Como les digo. Voy a cuidar a los niños. O sea pelar el ojo. Que todos los niños estén bien. Bienvenidos a Texas. Ya se está quitando el agua de aquí de la mitad. Es que donde tenemos más el agua pesado. Es allá atrás. Por lo de vivo más o menos. Y ya ahorita ya. Ya se está. Ya está limpio. Ya está limpiando todo para allá enfrente. ¡Yay! Entonces que bueno. Para que los niños disfruten. Y no esté la lluvia. Y se estén mojando. ¡Ay! No, no, no. Que bueno que ya se está componiendo el tiempo. Muy, muy bien. ¡Ah! Estoy emocionada. No, no, no. ¡Ay! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 largas, pero me las ay Dios, me las bajé supuestamente yo, pero como quieran, tengo un calor y esta puso caliente, también cómodas estas botitas, en verdad que sí me gustaban mucho, están bien suavecitas y nada más lo único que no las agujetas no se quedan aquí, y no me gusta apretar mucho la bota, como que me gusta que esté sueltita de aquí abajo para que se haga más esponjadita, y así se ven, están bien bonitas, las compré, ya tiene rato que las compré pero se ven bonitas está caliente hay que bajar las ventanas ay esa línea de carro, se hace bien larga aquí la línea, es que no tienen dos carriles, nada más tienen un carril para recoger a los niños y miren, esto va para allá, y yo no sé cómo no sé se parquea allá adelante, pero no son dos líneas es lo malo de esta escuela que deberían de ser dos líneas para carros, porque una nada más si tienen espacio en el otro lado y que no caben dos carros la única escuela que tiene buen lugar para recoger a los niños y que no se amontonan muchos carros, es donde iba Emily y a donde va Shelby ahorita en esa escuela, esa escuela me encanta porque sales rápido de recogerlos, entras rápido y sales rápido de recogerlos, pero esta y ni la escuela de Wayne, tampoco no sales rápido pero bueno, ya que este es mi trabajo no hay que quejarme bueno, mi gente hermosa mi gente bonita ya nos estamos preparando para dormir mañana, si Dios quiere, se da otro nuevo día si Dios nos permite amanecer en esta camita pues mañana nos seguiremos viendo por aquí me quiero despedir aquí porque ya estoy súper cansada llegando, ya ni seguí grabando cuando llegué a la casa, llegando a la casa me puse a limpiar la sala que la tenía un desmadre la cocina, todo dejé limpio ahorita está todo muy limpio para mañana, si Dios quiera si Dios quiere este, ya me levanto ay, más relajadita solamente me falta mi esquina donde tengo mi mesa de maquillaje y mis cositas que tengo ya en el piso solamente eso me falta limpiar pero mañana, si Dios quiere, se da otro día por el día de hoy es todo estoy cansas cansas y Wayne también Wayne ya me pidió vamos a la cama mami él también está muy cansado cuando venía de regreso a la escuela en el autobús se durmió y la maestra además también mandó una foto de que venía bien dormido se cansó si yo me siento cansada se imaginan él que está chiquito sus patitas no caminan tanto como o sea, tantos pasos como nosotros entonces llegó bien cansadísimo bueno, ok aquí me despido muchísimas gracias por haberme visto el día de hoy como siempre se los agradezco bastante y nos veremos hasta el próximo videíto bye les mando muchos besos y los quiero muchísimo bye i thought you'd still be mine when I kiss you goodbye and you might be with her but I still had your first bye bye bye